¡Él viene hacia aquí! ¡Vamos, por dentro, por dentro! Harina, ¿y qué tú piensas? ¿Quién va a ganar? ¿Ban-Ban o Blue? Blue, por supuesto, es mucho más fuerte. ¡Mira, mira, mira! ¡Está arriba en el techo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Esa pila Björk! ¡Me está persiguiendo! ¡A mí me está persiguiendo Verde! ¡Y yo, corre! ¡Escóndete! He pasado de nivel. ¡Qué buen juego es este! ¿Pero cómo qué buen juego? ¡Papá, buen juego el mío! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! Mi juego es mejor. Y los personajes de mi juego van a ganar a los tuyos sin problemas. ¿Pero qué dices? Si mi Blue noquea a tu Bamban, vamos, de un golpe. Sí, sí, claro, en tus sueños. ¡Entonces mi Verde! ¿Y qué tu Verde? Yo también tengo uno verde. Se llama Jumbo Josh. Y él es mucho más fuerte que el tuyo. Sí, bueno, pues por lo menos mi Verde tiene los brazos largos y el tuyo no se le va a acercar ni un poco. Bueno, entonces mi Opila Björk va a ganar a tu naranja. Sí, pero ¿has visto los dientes de naranja? Ese se mordisquega con facilidad a tu pájaro. Ajá. Uy, creo que se ha caído algo en la terraza. Sí, vale, voy a ver. ¡Arina! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Blue de Rainbow Friends! ¡Pero eso es imposible! ¡Él viene hacia aquí! ¡Vamos, para dentro, para dentro! ¡Pero cómo ha aparecido aquí! No lo sé. Pero, ¿y si a lo mejor solo va a dar un paseo por la terraza y luego se va? Espero que sí. Vamos a alejarnos un poquito más de la puerta para que no nos vea. Sí, sí. ¡Creo que nos ha visto! ¡Sí, sí! ¡Vamos, salimos del salón! ¡Venga! Espero que no va a entrar a casa. ¡Creo que ya lo ha hecho! Vale, vamos al dormitorio principal. ¡Venga! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Irnos de casa? No, no, no. Yo sé qué vamos a hacer. Mira, tú te vas a la cocina y yo voy a traer a Van Van al salón. Sí. Y Blue y Van 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 a empezar a pelear. Sí. Y van a... Uno a otro. Vale, pues venga. Venga. Espero que a papá le salga el plan para así poder deshacernos por fin de Blue y de Van Van. ¿Y vosotros, chicos? ¿Qué creéis? ¿Nos va a salir este plan? Ponerlo en los comentarios y además no olvidéis darle like y suscribiros al canal de paso y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Vale, harina está en la cocina, entonces puedo empezar. ¡Ey, Rojo! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué? ¿Y qué, papá? ¿Te ha salido todo bien? Espero que sí. Solo nos quiere esperar. Creo que se han encontrado. Sí, definitivamente se han encontrado. Harina, ¿y qué tú piensas? ¿Quién va a ganar? ¿Van Van o Blue? Blue, por supuesto. Es mucho más fuerte. No lo sé. Creo que va todo muy serio por ahí. Sí, pero lo importante es que no nos destrocen la casa. Creo que ya han terminado. Creo que sí. Vamos a ver. No hace falta, creo, ¿no? ¿Cómo que no hace falta? Tenemos que verlo, sí o no. Vale. ¡Toma! ¡Ban Van ha ganado! Papá, ahora lo has estropeado todo. Entonces tenemos que salir de casa, sí o sí. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Harina, venga, más rápido. ¡Corre, papá, corre! ¡Corre, sensor! ¡Venga, más rápido! Vamos, vamos, Harina, corre. ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos, más rápido, más rápido. ¡No se pierda! ¡Empeza! ¡Vamos, vamos, corre, más rápido, más rápido, corre! ¿Y ahora qué? ¿Tendremos que esperar hasta que se vaya de casa? No sé, creo que sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Está arriba en el techo! ¿El qué? ¿Piensa saltar o qué? No lo sé. ¡Guau! ¡Lo ha hecho! ¡Y está vivo! ¡Sí! ¡Y está muy enfadado con nosotros! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, rápido, ¡vamos, rápido, rápido! ¡Arina, vamos, vamos! ¡Por qué, por qué, por qué, Arina! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Vamos, para allá, para allá, para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué, qué, 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 qué vamos a hacer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios, tenemos que resolver nuestro problema! ¡Ah! ¡Sí, sí, vale, vale! ¡Vamos, vamos, Arina! ¡Vamos! ¡Arina, espera! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Papá, no! ¡Mejor vámonos a casa, ya! ¡Pero mira, vamos a ver un, solo un ratito! ¡Un ratito, porque a mí me interesa mucho quién va a ganar! ¡Van, van, o el verde! ¡Pues venga, vale! ¡Pero luego no digas que no te ha advertido! ¡Vale, vamos! ¿Y qué? ¿Él va a ganar así de fácil? ¡Claro, porque es verde de Rainbow Friends! ¡Sí! ¡Eso es otra cosa! ¡No te preocupes, que ahora verde se la va a devolver! ¡Uf! ¡Eso debió de doler! ¿Y qué? ¿Él ha perdido así de fácil? ¡Te lo he dicho! Rainbow Friends es más fuerte que los de Bam Bam! ¡Y ahora es nuestro turno! ¡¿Qué?! ¡A nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!